Primero, en la revelación, primer dato, la virginidad. Háblen ustedes hoy de la virginidad de María. Sobre todo si no se sitúan un poco antes, como yo he hecho muy ladinamente, ¿no? Reúna usted a 40 muchachos y hable desde la virginidad. Se ponen tiesos y me dicen... Claro. Se puede hablar muy mal de la virginidad. Y hay problemas para hablar de la virginidad de María. Bueno, pero sin embargo, en la revelación hay una virginidad. Ya veremos. Está la virginidad, ¿sí? Y encima se la puede complicar, si se quiere decir solamente dos palabras, porque es más problema. La inmaculada concepción. María, además de virgen, lo de virginidad es cosa de ella, por decirlo así, es cosa de su vida. En cambio, la inmaculada concepción es cosa de su concepción. Que María es inmaculada significa dogma de fe del siglo pasado, decía o no, ¿no? Que María es inmaculada significa que en el primer instante de su ser en el seno de su madre no fue alcanzada por el pecado. Esto es la inmaculada. A veces se confunde con la virginidad. Esto es el momento de la encarnación de María en su madre. La virginidad, en cambio, es la virginidad. La virginidad que todos conocemos o que no conocemos, pero que no conocemos digo es María, ¿eh? La virginidad, todo el mundo sabe de qué habla, es una prerrogativa, una actitud personal. Pongámonos ahí. Ve, en la revelación, después de la virginidad hay la maternidad. He dicho, y ya lo dije otra vez en esta lección, los que estuvieron, que me perdonen, he dicho, que hablar de la virginidad es muy difícil. Añadan ustedes ahora dificultad. No se puede hablar de la virginidad sin hablar de la maternidad, porque es lo mismo. ¿Qué? Pues sí. Pues sí, es lo mismo. Hablar de la maternidad de María sin mentar la virginidad, como diré, desde Grecia, desde los padres de Diegos, no se puede. Y hablar de la virginidad de María sin poner inmediatamente la maternidad, como hacían los latinos, tampoco se puede. Peor todavía, pues, difícil es hablar de la virginidad, pero hablar de una virginidad maternal o de una maternidad virginal, esto ya es lo imposible. Pues hay que hacerlo. Datos. Lo curioso es que los arquetipos humanos que evoquemos lo sabían ya. Es decir, que lo que vamos a decir y que es tan difícil de decir y que se puede decir tan mal, los paleolíticos lo sabían. Digámoslo de otra manera. Primera, los paleolíticos que duermen dentro de mí. Y mejor, los paleolíticos que viven dentro de mí. Cada uno sabrá los que lleva dentro. Algunos es muy visible los que llevamos, pero se nos ve, se nos ve. Pero no me refiero a esto, no. La historia, todo el ruido de pasos de la historia de siglos, de milenios, dentro de mí. Todos los paleolíticos que yo llevo vivos dentro de mí, sabían y entendían esto mejor que nosotros. Porque crearon ellos, de alguna forma, el paradigma que nosotros hemos recibido. Ellos lo inventaron, lo intuyeron y lo desearon. Dicho más fácil, todas las mitologías del mundo saben lo que es la maternidad virginal. Esto quiere decir que en el ser del hombre está, desde los albores de la humanidad, cuando no como un deseo imposible, una maternidad virginal o una virginidad maternal. Y el tercer punto, hay unos cuantos más, pero hemos de determinar hoy, es la asunción al cielo. Los dos, bueno, la Inmaculada Concepción es dogma de fe desde el siglo pasado. La Virgen de María es dogma de fe desde el siglo XVI y la Asunción de María es dogma de fe por Pío XII en 1950. Bueno, pues ya tenemos las prerrogativas, se llaman las prerrogativas de María. Estas prerrogativas las conocemos por la revelación. Si se quiere la virginidad, no tan directamente, o en San Lucas, el capítulo segundo, alude a la virginidad. María concibió sin conocer varón, como dice Lucas, pero luego hay una tradición inmensa que se acumula cada vez más. Es decir, lo de la virginidad que diré ahora, pero doy un dato que no volveré a decir, se debe decir así, hay un toque, una, no sé, un speech, lanzado sobre la virginidad de María en Lucas II. Así, lanzado, sin entretenerse, a Lucas parece que no le interesa, lo suelta. María concibió sin obra de varón. Y esto queda ahí. Curiosamente, ya al principio de la cristiandad, es decir, del siglo I y para adelante, esta voz lanzada cae en el suelo como una semilla, en el suelo de los primeros cristianos, digamos en el inconsciente colectivo de los primeros cristianos, y esa semilla caída despierta resonancias inmediatas, olas de resonancias que han llegado hasta nosotros. Es curioso. Una idea lanzada solamente de paso, como quien no quiere la cosa o no le interesa la cosa, es recibida por la conciencia cristiana de los primeros momentos hasta hoy, con una vibración tan monumental, con unas oleadas en creciendo cada vez más, que llegan hasta nosotros como un, no solamente un inmenso deseo, sino como una inmensa alegría de lo cristiano. Tú no puedes lanzar en el terreno de lo cristiano la idea de la virginidad, hecha ejemplo y modelo en María, no la puedes lanzar sin que lo cristiano vibre, cuando no, cuando no, en inmensas ilusiones de futuro. Yo diría también en interminables recuerdos de un pasado que llevamos dentro en el inconsciente. Vamos a ver. ¿Qué significa la virginidad? Y aquí María es prototipo. Estas son las prerrogativas, las tres fundamentales que están en la pizarra, y ahora las vamos a proyectar o las vamos a ver desde el inconsciente colectivo y los arquetipos de Jung. ¿Qué significa la virginidad? Todo, toda la mitología humana, por tanto, todo lo acumulado humano que llevamos dentro, tiene ilusiones hacia el pasado y deseos hacia el futuro de una situación paradisíaca. Cedemos a la poesía, ya que hemos empezado con la poesía de López de Vega, pues será fácil, ¿verdad? Cuando el Génesis nos habla de los primeros días del paraíso, ahora me pongo poético, y de las primeras alboradas del paraíso, el nacer de las primeras auroras del paraíso, y los primeros animales, y el primer cantar de las primeras aguas, y las cosas creadas por Dios recién pintadas. Parece que todos hemos estado allí. Es más, todos entendemos perfectamente y deseamos profundamente que esta descripción ideal, luminosa, auroral del paraíso haya sido verdad. Más, si bajamos hacia nosotros, hacia adentro, entendemos y sentimos que hay por lo menos en el ser de cada uno de nosotros un rincón, y a veces muy grande, del alma, donde este paraíso está todavía intacto. Intacto. Una nieve sin pisar, una aurora que es la primera de todos, el primer canto de los pájaros, no hago más que decir lo que vemos todos los días, ¿verdad? Pero uno dice, ¡ay sí! Esto se llama la virginidad. Las cosas eran vírgenes. Lo que pasa es que desde entonces hemos pisado la nieve de tal manera que la nieve es negra. Pero, ¡cuánto deseo de nieve blanca! De eso se está hablando. Y qué pena que terminara aquel poema del paraíso terrenal donde todos hemos estado, ¿verdad? Donde las cosas eran primigenias, inéditas, virginales, aurorales, el primer día de la creación. ¡Qué pena que todo aquello haya desaparecido! Y ahora viene el tema. No. Como geografía, si es que se ha dado, ha desaparecido. Pero dice el Génesis, en el principio, otra vez, lo virginal, antes de ser estrenadas las cosas, en el principio, las cosas eran así. Y en el principio significa bereshit, en el cabo, en la cabeza. Es decir, donde tú empiezas, en el cabo íntimo de ti, en la profundidad de ti, las cosas son así. Todos llevamos inédito, virginal y auroral, el paraíso terrenal. No es una realidad geológica o geográfica, que a lo mejor lo fue, no nos interesa. Dicen que incluso en los territorios de Saddam Hussein, el gran hombre de Irak, en Mesopotamia, debió estar el paraíso terrenal, o en África, según parece. Pero este paraíso, estuviera donde estuviera, si es que estuvo. Lo cierto es que en nosotros queda algo de forma que tú dices, es que yo, yo creo que he estado en el paraíso. O segundo, yo quisiera estar en el paraíso. Para los cristianos, esto es fundamental, pero es muy bonito, porque cuando no se entierran, no lo sé por experiencia, cuando no se entierran, te dicen, in paradisum de educante, que los ángeles te conduzcan al paraíso. Entonces el paraíso, que es una larga nostalgia, estuvimos allí, y esto nos empapa de nostalgias la vida, o es un recuerdo de futuro, el paraíso. No me he equivocado, es un recuerdo de futuro. El paraíso es tan nuestra patria, y allí somos conducidos cuando somos de verdad, que es cuando morimos, allí somos conducidos de tal manera que aquello es tan radicalmente nuestra patria, que es el más grande de todos nuestros deseos. Y claro, lo que tan furiosamente deseas, en realidad, ya lo llevas empezado dentro de ti. ¿Es que estuvimos en el paraíso, o es que estamos fabricados para el paraíso? Y el Génesis no lo decide, dice, el paraíso es en el principio. En Arjé, Bereshit, en el principio es el paraíso. Si tú llegaras al principio de ti, encontrarías el paraíso. Claro que este principio, tanto da que sea, es lo más profundo de ti, tanto da que sea por donde tú empezaste, o por donde tú terminas, que es el mismo punto. Lo del paraíso es aquel lugar donde todos hemos estado, sí o no, donde todos estaremos, sí, y que sea o no sea geográfico, es un lugar que llevamos dentro. Y en este lugar las cosas son paradisíacas, por eso se llama el paraíso. Está la nieve sin tocar en nuestro paraíso. Llevamos dentro del continente colectivo una nieve sin tocar. Y está una aurora que es la primera que se levanta por las montañas, que es el primer día que fueron pintadas las montañas. Y es el primer bajido, llanto, o alegría de un niño que acaba de nacer. La Navidad, por ejemplo, aquí el prototipo de la Navidad. Y es, pongan ustedes todo lo que quieran. Bien, esto es la virginidad. Bueno, pues, la inmaculada concepción por una parte y la virginidad por otra, dice que este deseo de pasado, recuerdo de pasado o recuerdo de futuro que llevamos todo dentro y esta geografía espacial que llevamos dentro en el cogollo del ser, en el principio, donde las cosas son aurorales o primaverales o paradisíacas o virginales, esto que llevamos todos dentro ha sido, ha aflorado a la superficie y ha sido gozado en un humano por lo menos, que es María. Es tan verdadero que lo llevo dentro que una mujer como yo logró ponerlo a la superficie en la superficie de su propia vida. Esto es la virginidad. Pero hay otro detalle. Bien, de acuerdo, ese gran deseo que tengo yo de limpieza, de paraíso, lo tengo gracias a que lo llevo dentro. Qué bien, ¿verdad? Yo me muero de ganas de ser Dios porque ya lo soy dentro. Bueno, pues yo me muero de ganas del paraíso porque lo soy dentro, el paraíso, la virginidad, el momento en que las cosas están intactas, en que nadie ha pasado por ellas, en que ningún vendaval o ningún pie humano o ningún malhechor o ninguna devastación de bosques ha talado ningún árbol del bosque ni ninguna flor. Están las mariposas, los pájaros cantando sus primeros cánticos en la mejor y en la primera de las auroras.